¿Quién tiene que meter? Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No le ocurre! ¡Llevo, le huevo! Polémica en el metro. Pasajero que estuvo inconsciente por varias horas se denuncia que no había camillas y falta de atención. Lima insiste que el denominado triángulo terrestre es peruano. Tampoco firmarán la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es un igualado. Ahí está, qué bonita. No lo asustéis, que no se vayan. Insólito, trabajadores portuarios encuentran una iguana en un auto de importación. Investigan tráfico de animales exóticos. El agitado primer día de Antonio Banderas en Chile. El actor que interpretará a Mario Sepúlveda en los 33 se dio tiempo para salir de compras. El renacer de Gonzalo Fierro, el joven pistolero, habla del buen pasar de Colo Colo y se ilusiona con ir al Mundial. En la Universidad de la Araucana, todos pueden empezar. Festival de minicuotas en ABCDIN. Entel, vivir mejor conectado. Jumbo te da más. Presentan ahora noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos. Un gusto saludarlos. Se desmayó en una estación del metro y el personal de emergencia no supo qué hacer. Solo los pasajeros atinaron a ayudarlo. Lo más insólito es que mientras lo atendían y él estaba inconsciente, el metro retomó la marcha. La empresa asegura que cumplió con todos los protocolos. Vimos el video y nos largamos a llorar porque la impotencia más grande ver que Metro, una compañía tan grande de Chile, no tenga una camilla en una estación. Nicolás realiza el video una y otra vez. Llegó sus manos de una forma curiosa. Un testigo de su desmayo grabó el ambiente que se vivía que el 10 de enero en la estación de Metro San Joaquín. No recuerda mucho, pero sí la discusión que se provocó producto de este comentario del guardia que le diría aún más la indignación de la gente. Pero Nicolás seguía tirado en el piso. Un funcionario de la PDI y un paramédico que iban de pasajero lo auxiliaban. Sin embargo, los problemas se escalaban. El guardia delegó a los voluntarios la total responsabilidad del muchacho. Era responsabilidad de las personas que estaban ayudando si al niño le pasaba algo. Entonces eso como que nos... Bueno, en realidad todo nos provocó un poco de rabia porque no puede dar esa respuesta una persona que está a cargo de una estación. La encargada de la estación parecía perdida, desencajada. El funcionario la llamaba a la calma, pero nada. Nicolás seguía tirado ahí, en el piso. La gente, el usuario del metro que iba en el mismo vagón, alegaban porque decían ¿Cómo es posible que no haya una camilla en una estación que cualquiera podría haber sufrido un accidente? ¿Una señora embarazada o más adulta? Imagínense, habrá que esperar a una estación de transbordo para desmayarse. Claro, y al parecer eso tuvo que pasar. Tras múltiples errores, si avanzar o detenerse, finalmente llegó una camilla. Pero lo que pasaría seguro nadie se lo esperaba. Sí, Nicolás desmayado sin saber qué pasaba y el metro avanzando. Bajo ese movimiento se le instalaba el cuello ortopédico. Eso no de funcionarios del metro, sino de la mano de voluntarios. Ana fue la que grabó el video y la que luego contactó a Nicolás. Aún no entiende y de paso cuestiona la calidad de la asistencia a un pasajero. Es que el tipo este, de partida nosotros le decíamos que sacara al niño en camilla porque el niño se había pegado muy fuerte en la cabeza. El tipo dijo, no, el metro no puede detenerse, tiene que seguir avanzando. Y después dijo, ¿saben qué? Aquí no hay camilla, tiene que llegar a Vicente Valdez. Y ahí ya toda la gente ofuscaba y ahí yo empecé a grabar porque me pareció extraño, mal. Hoy Nicolás revisaba las imágenes junto a nosotros, su madre y hermana. Aún no sabe la razón de su desmayo y los exámenes se acumulan en la mesa familiar. Un mal rato que esperan no se repliquen otros en los millones que día a día se trasladan por este sistema de locomoción. Si no estuviesen estado ellos, ¿quién hubiese atendido? ¿Los del metro? ¿Los del metro no se ven? En el metro se defienden y son claros en decir que habían camillas y que la atención fue la oportuna y correcta, que solo se trató de un malentendido entre las partes y que incluso han llamado a Nicolás. Sin embargo, para la familia la historia es otra y para los testigos del hecho también. Un auto que llegó a Valparaíso traía esta tremenda sorpresa. Una iguana de cerca de un metro de largo venía de polizón y aferrada al vehículo que estaba llegando como importación. Todo indica que es parte de una red de venta ilegal de mascotas exóticas. ¿Qué es lo que hoy es? Díganlo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Aca en la foto? ¿Es una iguana? Sí. ¿Quién la mandó a ver este equipo? Sencillamente como para no creerlo, si hasta los trabajadores del puerto de Valparaíso estaban asombrados con esta iguana, un verdadero polizón misterioso que apareció bajo las ruedas de un vehículo que era descargado de un buque que traía cerca de mil automóviles. Uno de los portuarios se dio cuenta que algo colgaba de una rueda. Era la cola de esta iguana verde que medía más de un metro y diez centímetros, oculta entre los ejes del vehículo y tremendamente asustada. El grupo de trabajadores estuvo casi 20 minutos luchando para poder sacar a la iguana con guantes y paños para no causarle heridas. Hasta que lo lograron, aplausos y hasta intención de quedarse con ella. Sin embargo, primó la cordura y la entregaron al SAC. Un amortiguador de un vehículo venía. Y todos pensaban que era una culebra, pero empezamos entre todos los compañeros a sacarla y la sacamos, medía así un pedazo y la cola más o menos como de un metro. Y la cola llegaba hasta aquí más o menos. Y entre todos los compañeros levantamos el auto y uno metió las manos con un guante y la sacó. No es muy frecuente que en buques que están recalando a puertos chilenos pueda ingresar algún animal exótico. Estos son animales que no atacan, no agreden su nervívoro, pero sí todo animal que ingresa al país puede ser portador de algún tipo de enfermedades para nuestra propia fauna silvestre. Pero ¿de dónde provenía este singular polizón? El buque de bandera coreana zarpó desde México, subiendo los vehículos y haciendo una pequeña escala en Ecuador. Allí se cree se pudo esconder en el automóvil o sencillamente alguien la hizo subir. Estuvo casi 25 días sin agua y comida y pese a todo fue hallada en excelentes condiciones. En la escala que hizo, seguramente ahí yo creo que fue subida. Fue subida por alguien, ya sea que la tenía como mascota, un tripulante que la tenía como mascota, cosa que es raro porque le hubiese reclamado en el momento. O lo otro que a mí me hace sospechar es que puede haber tráfico, hay mucho tráfico de animales exóticos. En el mercado negro se pueden encontrar hasta por 400 mil pesos. Intentamos despejar dudas con el SAC, pero fue imposible. Tal vez porque el protocolo indica que cuando se encuentra una especie exótica, las faenas del puerto deben paralizar por completo e inspeccionar el buque. Hecho que no ocurrió cuando encontraron a la iguana. La iguana se encuentra en cuarentena, seguramente sin siquiera imaginar el revuelo que causó. Mal que mal, ella tuvo su travesía de verano. Han sido días extraños con los animales. Tras la aparición de este puma en la casa de Vitacura, hay más dudas que certezas. Todavía no está claro si es un animal silvestre o estaba en cautiverio. Los expertos, en este caso arrieros del cajón del Maipo, dicen que estas visitas son recurrentes porque los seres humanos hemos ido invadiendo sus territorios naturales. Llegó, entró y ahí se quedó. Cuatro dardos fueron necesarios para dormirlo y poder retirarlo de la casa en lo curro. No sin que antes dejara destrozos. Llegó al zoológico metropolitano, donde inmediatamente le realizaron los exámenes de rigor. Supimos que había tenido bastante movimiento ayer en el momento de la captura, por lo tanto está en este minuto en la clínica en evaluación veterinaria. Es el día después del puma que este miércoles se paseó por la comuna de Vitacura. Impactada la familia que lo tuvo en su casa, no quieren saber más del tema, pero aún hay detalles sabrosos de esta inesperada visita. ¿Están reparando, poniendo ahí maestro? Sí, el maestro está ahí, está haciendo todo lo que... O sea, sobre todo en la pared, porque se dio un mordisco. Aún no hay certeza de su procedencia. Para eso trabajan el Servicio Agrícola y Ganadero y el Zoológico Metropolitano. Mira, nosotros estamos evaluando el tema de la conducta, pero en la determinación de si es silvestre o pertenecía a alguien, es parte de una investigación. ¿Ustedes tienen alguna teoría de por qué llegó este animal a un domicilio particular? Hasta el momento no. Es necesario hacer varios análisis previos antes de elucubrar cualquier teoría. En el cajón del Maipo y su amplio verde natural, este tipo de animales son comunes. Estos cerros son testigos de su presencia. En la cascada de las ánimas, la familia Bacinas Torga tiene a Huilo, un ejemplar de nueve años que llegó de dos meses a la casa. Fue, y todavía, pero fue parte íntegra de la familia. Dormía dentro de la casa, junto con los perros. Mamaderas cada tres, cuatro horas, cuando sea, cuando fuese necesario. Hacerle cariño, tratar de manejarle un poco, porque también vienen súper salvajes ellos. Es el regalón de este santuario de la naturaleza. Cuentan con todos los permisos del SAC. Acá tiene una jaula de 20 metros cuadrados y por lo menos 3 kilos de carne al día. Esta es la zona precordillera del cajón del Maipo, un lugar en donde esporádicamente aparece el puma. Quienes también habitan en esta zona son los arrieros, los que regularmente se encuentran con este animal en la montaña. Deben subir cada año con sus animales a la cordillera, en una aventura que dura seis meses y claramente acá se topan con el puma. La recomendación es jamás acercarse. Da un recelo así, pero no miedo, pero porque él la mira a uno y se arranca. Ya. O lo mira atentamente, pero nunca tirase a atacar. Y si uno mete bulla, mete, mueve cosas, arranca. El principal cuidado que se debe tener con estos animales es tratar de no perturbarlos en su medio natural silvestre. Es decir, lo que se busca precisamente con todas estas regulaciones es que estos animales puedan estar en su medio lo más tranquilo posible. Carla ha visto muchos pumas y también sus rastros, pero no solo la montaña ha sido testigo de su aparición. En más de una oportunidad, este animal, tal como este miércoles, ha visitado su casa. Y un día en la mañana nos levantamos y mi papá me dice, ¿sabes qué? Anoche se metió el puma al corral. No, me dijo, ¿cómo? Me dijo, mira, vamos allá a la mitad. Claro, hasta los rastros y los corrales, todo, ellos tiran de las ovejas, se apretan. Y después al otro día nosotros fuimos para allá, para atrás, y ahí había una oveja muerta, estaba tapada. Porque el puma, nosotros, aquí lo que nosotros entendemos por el puma, cuando tapa una oveja, con hierbita, rajuña la tapa, es porque va a volver. El crecimiento de las ciudades ha jugado un papel primordial para que este tipo de animales silvestres se acerquen a la urbe. Ya pasó hace unos años en Temuco, donde este puma fue atrapado por el dueño de esta parcela. Pero no solo este animal ha sufrido las consecuencias, también este toro, que quedó atrapado en un alcantarillado, o el zorro que se paseó por Temuco, como Pedro por su casa. El puma rescatado este miércoles aún no tiene nombre y seguirá en observación en el zoológico metropolitano hasta que puedan regresarlo a su ambiente natural. En otros temas, el conocido y popular restaurante donde Augusto de Buin fue víctima de un robo millonario. Un solitario delincuente ingresó sin problemas al local, donde incluso celebró bailando cuando dio con él botín. Miren las imágenes. Fue durante la madrugada que este solitario ladrón ingresó al restaurante en Augusto de Buin. Con facilidad accedió a las oficinas, donde se encontró con una caja registradora repleta de dinero. No sabemos si bailó porque puso música o lo hizo de felicidad al encontrar el millonario botín. Minutos antes, este solitario delincuente, solo provisto de una linterna, recorrió el local hasta encontrar la oficina donde estaba la recaudación de dos días, guardada solo en la caja registradora. Posiblemente por eso bailó espontáneamente al dar con una caja repleta de dinero a sus pies. Igual revisó cajones y muebles para ver si su suerte mejoraba aún más. Tras cinco minutos en la oficina, toma la caja con varios millones en su interior y escapa. Al dueño del establecimiento, nadie le saca de la cabeza que el delincuente tuvo ayuda. Va por ahí. Yo creo que es delicado, pero ya me pasó a mí en el mercado que era una oportunidad de hacer que un empleado ha hecho mi negocio y robó y robó mucho dinero. Y ahora acá se ha repetido, se está repitiendo lo mismo. Sospechas que Augusto Vázquez comunicó a la policía porque no descarta nada. Pero su decepción también pasa por el sistema de seguridad que tiene contratado. El servicio que yo estoy pagando no cumplió. Y eso yo creo que es una cosa principal porque lamentablemente la alarma no sonó, que se abrieron las ventanas y no sonó porque está conectada a Carabinero y no sonó la alarma. Nos comunicamos con ADT para tener su versión pero aún no recibimos respuesta. Por ahora Carabineros busca huellas y analiza el video de este bailarín delincuente para lograr encontrarlo. Tras emprender un osado descenso por los cerros de Valparaíso un ciclista terminó chocando contra un colectivo hecho que registró con su propia cámara, esta la GoPro, salvó prácticamente ileso aunque el caso abrió una polémica inmediata. Este no fue más que el resultado de la seguidilla de imprudencias de dos ciclistas que decidieron probar suerte con las calles del Cerro Alegre en Valparaíso. La consigna parecía ser la aventura. Hubo poco cuidado. Las imágenes muestran como una y otra vez no respetan las mínimas señales de tránsito. La carrera terminó cuando optaron por desconocimiento o imprudencia ingresar contra el tránsito por calle Almirante Mondo. con Nicolás Huerta, quien terminó de esta forma su descenso por el Cerro Alegre. Él también lo registró, sacó la peor parte. Verano tras verano el puerto acoge el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, evento único en Chile y que cautiva a miles de ciclistas. ¿Habrá sido quizás lo que Nicolás y su amigo quisieron emular? Demostramos el video a nada menos que el organizador del evento y su respuesta fue tajante. La persona que aparece en el video no estaba haciendo descenso, estaba circulando por la calle y también violando la ley del tránsito y poniéndose en riesgo a sí mismo y a otras personas. Quienes conocen la disciplina del descenso la defienden a como dé lugar. Los accidentes van a estar siempre, pero hay que tratar de evitarlos. Como por ejemplo lo que hizo él está muy mal tirarse por la calle ahí entre medio de todos los autos hasta contra el tránsito sin respetar ninguna señalética. Es la visión de uno de los tantos aficionados que se reúnen en el Cerro San Cristóbal de Santiago. Estos ciclistas no conciben no usar la indumentaria mínima de seguridad para practicar este tipo de disciplinas. Para hacer descenso en bicicleta necesitáis toda esta indumentaria como el led, el casco, una buena rodillera, guantes y una bicicleta apta para hacer descenso. Es una bicicleta en donde tú montas la bici de una manera bien agresiva con un manubrio bien ancho y neumáticos grandes de mucha adherencia y de goma blanda. Los discos de freno son mucho más grandes que los de una bici normal y las suspensiones tienen un recorrido súper amplio en comparación con una bicicleta que no está pensada solo para bajar. A todas luces en el caso de Nicolás nada de esto se cumplió en su cuenta de YouTube donde publicó el video reconoció su error pidiendo que no lo juzgara. El mayor laboratorio de procesamiento de pasta base de cocaína fue desbaratado por la PDI esta madrugada en San Bernardo. El líder de la organización de narcotráfico había salido hace solo 5 meses de la cárcel tras cumplir una pena de 18 años por el mismo delito. Con equipos de visión nocturna los detectives se acercan a una parcela de San Bernardo en la que procesan pasta base de cocaína. Con una bomba de ruido intentarán inmovilizar a los 5 narcotraficantes que duermen en la vivienda. Una vez reducidos los delincuentes fue posible dimensionar la magnitud del laboratorio. Pese a su precariedad artesanal se logró determinar que había 295 kilos de cocaína base. Los cuales internaban por la zona norte del país cocaína base diluía en combustible específicamente en petróleo y posteriormente la transportaban hasta Santiago. En un operativo posterior fue detenido un sexto sujeto de la organización que era liderada por este hombre Luis Galvez Galdámez. En agosto del año pasado había recuperado su libertad tras estar 18 años en prisión acusado de tráfico de drogas. De nada le sirvieron ya que atraído por el poder del dinero que mueve este ilícito volvió a las andanzas. Con la única finalidad de aumentar sus ganancias le ponían una serie de insumos químicos que eran muy peligrosos para la salud de las personas que eventualmente las consumieron. Los detenidos de hoy encajan perfectamente en el perfil del narcotraficante chileno. Todo el dinero que ganan se lo gastan en lujos pero pocas veces se cambian de barrio y siguen viviendo en precarias casas de la periferia. Pero ahí la embarran pues tienen que comprarse autitos más piolas porque no los pillen porque pasan los ratis o perdón la policía PDI y ven una casa que vale 10, 15 millones cachai y ven un auto que vale 30 evidentemente que va a ser sospechoso. estamos lejos de otras realidades latinoamericanas porque en Chile no hay narcos dice esta abogada solo microtraficantes que distribuyen pequeñas cantidades de droga. Eventualmente llega una carga con 500 kilos mil kilos pero no es cándido cada día. Hoy la pedí entró a una parcela donde había un laboratorio. Fíjate que me contaron pero no caché las noticias. ¿Se está expandiendo esto? ¿Usted cree que somos en pañales? No, yo creo que estamos en pañales todavía. A mí me conviene que crezca pero bueno. Ok, muchas gracias. Obvio que me conviene que crezca y de los que cayeron ahí a ver si me llama uno. Los seis detenidos en la denominada Operación Alianza quedaron en prisión preventiva. Tras cinco meses de libertad este hombre de 51 años deberá ahora volver a la cárcel. La próxima vez que salga será tan anciano que quizás el narcotráfico ya no sea una opción. Escuchen lo siguiente con atención. Son parte del paisaje urbano de La Paz en Bolivia. Son jóvenes que transitan así como los ven encapuchados ilustrando zapatos. Dicen que es por vergüenza o incluso una original manera de mantenerse drogados. Javier Pontillo estuvo con ellos y logró conocer parte de estas historias. A veces la paz parece estar detenida en el tiempo su gente sus micros sus funcionarios públicos golpeando antiguas máquinas de escribir en plena calle configuran un singular escenario sin embargo y aprovechando nuestra visita hay algo que nos llama poderosamente la atención. son los niños encapuchados los trabotas que caminan por toda la paz sus ojos y manos la única muestra de la humanidad viven ocultos donde todos caminan libres. Se ha hecho una tradición de los niños de lustracalzados de ponerse la o cubrirse el rostro debido a muchas situaciones. Somos jóvenes que están estudiando algunos en buenos colegios entonces ellos denotan que no quieren hacer ver su rostro para que sus amistades no se mofen de ellos. son niños que que viven en la calle y tienden a usar drogas como la la clefa o sea y el aspecto que ellos tienen no les gusta demostrarlos. La clefa es una droga compuesta de gasolina moja en su pasamontaña e inhalan durante el día ese líquido que les hace olvidar todo al ritmo que parece entregarles cada zapato lustrado hablar con ellos para muchos es imposible esta vez nuestra calidad de extranjeros nos abre la puerta a esta dura realidad pero aquí la pregunta es por qué se toma la cara existe aquí mucha discriminación humillación no hay respeto y por eso nos tomamos la cara por ejemplo este trabajo es en este Bolivia el es más bajo el más humillado y el más discriminado por eso muchos no quieren trabajar solo en este trabajo trabajan los pobres para que se ganen la vida si bien la razón de nuestra visita se debe a las reacciones que pudiesen emanar desde el gobierno boliviano con respecto al fallo entre Perú y Chile en la Haya es imposible abstraerse de esta realidad sucede a metros del palacio de gobierno acá en la plaza Murillo ya les mostramos testimonios e imágenes de estos lustrabotas encapuchados son niños son adolescentes algunos adultos en pleno 2014 y solo algunos kilómetros de nuestro país La Paz y sus miles de caras un país rico en cultura y tradición pero con situaciones como los niños encapuchados que ciertamente no dejan indiferente a nadie y continúa la lluvia de estrellas a propósito del rodaje de la película Los 33 en nuestro país esta mañana llegó Antonio Banderas seguimos sus pasos y durante la tarde lo captamos incluso comprando en una tienda en Vitacura también arribaron Mario Casas y Rodrigo Santoro ¿qué parece Chile? muy bonito como siempre Antonio Banderas por fin llegó a Chile desde que se supo de su arribo fue el más esperado del día algunos decían que estaba en el mismo hotel donde se hospeda la mayoría del elenco pero no después de una intensa búsqueda logramos captarlo ahí estaba vitrineando en una tienda del hotel W buscando corbatas seguramente para saludar este viernes al presidente Piñera en el hotel Atón este era el panorama los actores Mario Casas Rodrigo Santoro y Marco Treviño se paseaban por el hall diciendo que más tarde hablarían con la prensa y trabajar dentro de la mina durante 12 horas diarias resulta pesado pero también muy interesante mientras se tomaba fotos con sus fans Mario Casas accedió a hablar con Ahora Noticias ¿Y de la película que esperas Mario? Bueno que se haga bien pues lo mejor de momento estamos trabajando y ya está Razón de todo el movimiento era una sola el ex ministro de minería Lores Goldborn llegó a reunirse con Santoro el actor que lo interpretará en la película estuvimos conversando sobre cómo había sido todo el proceso sobre lo que yo había sentido más que interpretar a un personaje es tratar de interpretar el personaje que el guión establece Claro que no fueron los únicos en el hotel la francesa Yolette Vinoche también se paseó por un momento No fue hasta la hora de almuerzo que pudimos seguirle la pista completamente En la misma camioneta blanca del miércoles quiso repetirse el plato y salió nuevamente rauda hasta el restaurante comida vegetariana en Vitacura Después de casi 3 horas sencilla y amable contestó nuestras preguntas Dijo que espera encontrarse con su personaje la líder del campamento María Segovia Juliette Vinoche y Antonio Banderas se encontrarán este viernes con el presidente Sebastián Piñera para después recorrer parte de la zona central de nuestro país Se instaló como una de las dietas más seguidas en el mundo entero en Chile hasta se le conoció como la dieta de los ministros la recuerdan porque varios de los miembros del gabinete decidieron bajar de peso comiendo a la medida del doctor Pierre Duncan el profesional fue expulsado del colegio médico de su país por promover un estilo de vida dañino para la salud hace tres años Francisco Vidal decidió tomar una decisión radical esta vez muy radical hacer una dieta estricta que prometía una rápida baja de peso llegó a sus manos la dieta Dukan se la recomendó quien lo sucedió en el ministerio de defensa recomendó y a su vez él se la copió al canciller Moreno se le llamó la dieta de los ministros se dijo que convencidos por Andrés Alamant se sumaron a esta dieta hiperproteica el canciller Alfredo Moreno y hasta el ministro de salud claro que hoy Jaime Mañalich afirma no haber tomado esta línea de alimentación no, no la hice algunos miembros del gabinete la hicieron yo les recomendé que no la hicieran siempre me pareció una dieta muy dañina probablemente el ministro a estas alturas ya sabía que el afamado Pierre Dukan fue expulsado del colegio médico francés por promover un sistema alimenticio poco saludable promete bajar 10 kilos en pocas semanas a costa de comer proteínas como carnes y lácteos además de vegetales una dieta extrema mal vista por el mundo médico en la medida que usas esta dieta por demasiado tiempo pierdes calcio y además puedes formar cálculo también puede generar un aumento en los niveles de ácido úrico la gente lo asocia mucho a esta enfermedad llamada la gota bien muy dolorosa por lo demás sobre todo porque se presenta en articulaciones bien específicas pero Dukan tuvo buenos promotores de su sistema Jennifer López y Kate Middleton se confesaron como seguidoras en Chile el libro de Dukan titulado no consigo adelgazar se paseó por las manos de varios políticos chilenos así llegó a las manos de Francisco Vidal mantuve esa baje y he recuperado en tres años dos años tres kilos tres kilos y medio estricta pero relativa a mí me encanta la carne entonces que te obliguen a comer pura carne y además sin límite era igual que me hagan seguir una dieta siempre toma tiempo las extremas que suelen aumentar la cantidad de un tipo de alimento son cuestionadas por el daño que pueden causar en riñones o hígado hasta hace algunos años no se sabía dónde estaban ubicadas y sus ventas se cerraban con mucha discreción hoy se promueven por avisos visibles y cada vez existen más construcciones nuevas que superan el millón de dólares departamentos y casas de más de 500 millones de pesos les vamos a contar cómo son y quiénes las compran es un negocio que se mueve con discreción se busca comodidad espacio privacidad lujo una transacción de un millón de dólares escuchó bien más de 500 millones de pesos pagan algunos chilenos por la casa propia por lo general existe un monto que es en efectivo y el resto crédito a través de inversiones hoy día valoran mucho más a los clientes es su ubicación la conectividad que puedan tener y la cercanía con sus redes reflejo del aumento en los precios de las propiedades unas 1200 viviendas están tasadas en más de 23.000 UF en los barrios más exclusivos aparecen los avisos de venta que ya nos dieron indicio de las características de la oferta por ejemplo 6 dormitorios 7 baños 820 metros cuadrados pero una cosa son las fachadas otra es conocer este mundo de la puerta hacia adentro este es uno de los dormitorios tiene aproximadamente 20 metros cuadrados todos los dormitorios tienen baño en suite son con luz natural lo interesante del proyecto es que la altura de piso a cielo son 2 metros 68 como una de las condes barrio El Golf edificio Parque San Luis quedan 3 departamentos a la venta cada uno con 6 dormitorios dos salas de estar living y terrazas con vista al oriente y poniente de Santiago pero estas habitaciones equivalentes en tamaño a la de cualquier hotel 5 estrellas son solo un adelanto de la suite principal este es el dormitorio municipal como te das cuenta es un espacio muy amplio cabe una cama muy cómoda sigues manteniendo las vistas maravillosas a todo Santiago ves parte del cerro San Luis las cerca de 1200 viviendas más caras de Chile se distribuyen principalmente en el sector oriente de la capital y algunas zonas del litoral central en Zapallar y Cachagua también se ubican parte de los metros cuadrados más caros de Chile por la cercanía con la playa y la intimidad del entorno en la región metropolitana se busca conectividad está este aquí en la comuna de Las Condes en el barrio El Golf pero también hoy día podemos encontrar en la comuna de Loa Nechea y en la comuna de Las Condes esos son como los barrios o las comunas principalmente donde se han desarrollado estos proyectos ubicación espacio construido seguridad y metros de libre disposición son algunos factores que inciden en la tasación de estos inmuebles desembolsar un millón de dólares por una casa era impensado hace tres años pero en estos días hay un grupo dispuesto a eso y más por lo general son extranjeros son familias de muchos de muchos bienes quieren la comodidad que tienen o que tuvieron en una casa cuando tenían a los hijos y quieren estar aquí cómodos en lugares amplios porque están acostumbrados a tener un gran espacio para vivir son casas y departamentos que parecen fuera del alcance del bolsillo nacional sin embargo este mercado crece cada día más son viviendas que parecen sacadas de un cuento pero para un grupo de chilenos son la realidad son parte de las entretenciones del verano cada vez más personas se las prefieren para disfrutar en playas y lagos estamos hablando de las motos de agua un entretenido panorama que no siempre se disfruta con las medidas de seguridad que corresponden ¿sabían ustedes por ejemplo que utilizar casco hoy es obligatorio? la periodista Francisca López con el informe aventura, velocidad y diversión es una moda que hagan y quique venir a andar en moto para subir a la moto es con casco y va con el instructor ellos lo tienen claro son medidas de seguridad básicas aunque no todos lo sepan o las tomen en serio usar casco arriba de una moto de agua desde abril de 2013 es obligatorio los particulares son los que no respetan mucho las normas que implementa la gobernación maritiva un accidente en moto de agua es muy distinto de un accidente de una lancha esto es muy similar a un auto versus una moto de tierra donde el cuerpo es el que recibe el mayor impacto ¿están permanentemente acá? sí obviamente fiscalizar y también de la seguridad en el caso de un rescate en el agua son los encargados de llegar mucho más rápido 11 de la mañana en Pucón y mientras la mayoría descansa un grupo de marinos tiene la labor de fiscalizar el sector La Poza en pleno lago Villarrica desde la playa no se puede dimensionar la velocidad a la que estos jóvenes pasean solicito que se ve un auto de agua Hasta 100 kilómetros por hora pueden andar las motos en el agua a una velocidad suficiente como para socorrer a quien lo necesite pero demasiado riesgosa para quienes no adopten las medidas de seguridad Los jóvenes entre ellas la protagonista de un reality chocaron con sus motos de agua en la laguna Culeo Según testigos de esta manera habría sido el accidente en la laguna de Culeo que le costó la vida a Anila Robles de 18 años protagonista de un reality Ha pasado poco más de un año de esta noticia la tragedia de una joven de solo 18 años fue motivo suficiente para impulsar a la autoridad marítima a crear una normativa Nadie se explicaba el accidente en el lugar quienes vieron a las jóvenes en las motos de agua las vieron sin casco pero nada anormal porque no es obligatorio Hoy sí lo es la nueva disposición de la Armada de Chile obliga tanto a prestadores de servicio como a tripulantes a usar cascos en motos de agua Si tenemos que fiscalizar algo normalmente es por gente que desconoce un poco la normativa no porque hay un dolo de intención de no cumplir sino que es porque desconoce y obviamente nosotros hacemos una labor educativa En este momento se está fiscalizando esa moto de agua que no tiene el patrón el ocupante no tiene el casco lo que estamos haciendo es que la gente cumpla con la norma Nosotros hemos hecho un trabajo con las marinas que son los lugares donde se guardan estas motos durante el invierno y también donde operan durante el verano en que ellos como marinas tengan el servicio del casco y el teleco se lo vayan así que cuando llegue un usuario de ellos digamos un particular le puedan otorgar le puedan prestar o arrendar un casco depende digamos de la política de cada marina pero que con eso dan la oportunidad de que la persona pueda ocupar su moto de agua y cumplir la norma si uno usa casco puede no tener compromiso de coincidencia en un choque y eso puede asegurarnos el no ahogarnos por ejemplo y no solo eso el casco puede minimizar más del 50% de la energía de un traumatismo disminuyendo así considerablemente las consecuencias de un accidente todo que practique deporte con nosotros acá está con todas las medidas de seguridad reglamentaria exigidas por la Armada su correspondiente chaleco su casco por eso llama la atención que pese a la normativa existente aún se vean personas que no la aplican puede ser del club náutico o gente particular que se mete al agua ellos son los que más tienen falta dentro del agua nosotros no lo comprobamos en diferentes balnearios del país personas que no respetan la norma o que simplemente la desconocen cualquiera sea el motivo ya sabemos que la autoprotección es fundamental y que tomar medidas de seguridad como el uso del casco es de vital importancia a la hora de sufrir un accidente en moto de agua es una larga pugna que por ahora al menos no se termina el comité de ministros encargado de aprobar o rechazar las reclamaciones presentadas al proyecto Hidro Aysén pidió dos nuevos estudios para evaluar su respuesta de esta manera la decisión deberá tomarla el gobierno de Michelle Bachelet fue motivo de una férrea oposición y protestas en el sur y en la capital tras años de conflicto su futuro quedó en manos del comité de ministros que decidiría si puede construirse o no pero estos optaron por pedir dos nuevos estudios al tener resolución de calificación ambiental aprobada puede iniciar su construcción sin perjuicio de que hay estudios pendientes la decisión final la toma la empresa nosotros estamos resolviendo reclamaciones no estamos resolviendo si se hace o no nosotros nos faltan esos dos estudios para poder concluir todas las reclamaciones los nuevos trámites son un estudio hidrológico que mida la variación del caudal del agua cuando la central opere y el segundo uno de impacto laboral entonces esto va a significar por lo menos ocho a meses a un año yo creo de trabajo para la elaboración de dichos estudios a mi me parece que simplemente el gobierno actual no tuvo capacidad para tomar una decisión y decidió simplemente pasarle el peso al gobierno siguiente la empresa solo sostuvo que resolverá su accionar una vez que las autoridades entreguen una decisión formal mientras el presidente la promulgación de la ley de interconexión de sistemas eléctricos defendió su política energética uno de cada cuatro megawatt hora de nuestra actual capacidad instalada fueron puestos en operación durante este gobierno es la incógnita que nuevamente persigue el resistido proyecto hidroeléctrico que sabrá su futuro definitivo con Bachelet en Aramone Hidroicen Chile con energía la primera polémica del gabinete del gobierno de Michel Bachelet la recién nombrada subsecretaria de educación Claudia Peirano está en el centro de los cuestionamientos por haber señalado hace dos años su preocupación por la gratuidad de la educación superior secretaría de educación Claudia Peirano Rodríguez han pasado cuatro días y el equipo de gobierno de Michel Bachelet está en entredicho Claudia Peirano designada subsecretaria de educación está en el centro de los cuestionamientos los motivos sus vínculos comerciales y familiares la ingeniero comercial es dueña de una agencia que presta asesorías externas a colegios y su ex marido el dirigente de C. Walter Oliva lidera una cadena de establecimientos particulares subvencionados pese a la separación aún mantienen otras sociedades en común hay conflictos de intereses declarados en relación al lucro y es una medida inaceptable por parte del gobierno este tipo de señales y la polémica tiene más ingredientes en 2012 se suscribió una carta pública en la que critica la gratuidad y la educación superior justamente uno de los pilares del programa de gobierno de Bachelet consideramos un error el nombramiento de Claudia Peirano y es por eso que pedimos que declina la designación creemos que esto va en una línea completamente distinta de esa reforma educacional cuando tenemos la subsecretaría de personas que se han pronunciado claramente en contra de la gratuidad los cuestionamientos a Peirano no quedan ahí su propio hijo vicepresidente de la FEUC separó aguas con la futura subsecretaria tengo un vínculo eso es innegable sin embargo hoy en día nos une o sea tenemos roles distintos estamos en veredas opuestas mi programa no es el de la subsecretaria las críticas coincidieron con el primer y hermético conclave del equipo de gobierno de Michelle Bachelet en las termas de Jaüel Peirano llegó al lugar acompañada del futuro subsecretario de Hacienda Alejandro Mico el vocero declaró que la designación se mantiene Claudia Peirano es una mujer honorable que tiene más de 25 años de trayectoria trabajando por la educación y por tanto está profundamente comprometida con esta reforma que va a ser central en la tarea de Michelle Bachelet en los próximos cuatro años la primera polémica que enfrenta el recién anunciado gabinete de Michelle Bachelet y quizás un pequeño adelanto de lo que viene y en Lima las autoridades insistieron en que no aceptarán condicionantes para la aplicación del fallo de la Haya en alusión al llamado triángulo terrestre y su adhesión a la convención del mar el informe es de nuestro enviado especial Rafael Cavada pocas horas después de regresar de la cumbre de la CELAC en Cuba la canciller peruana Eda Rivas flanqueada por todo el equipo negociador ante la Haya reiteró que su país no aceptará condiciones y que no firmará la convención del mar Si tenemos algún tema que ajustar de nuestra legislación lo haremos en soberanía como corresponde pero no está en cuestión adherir a la convención del mar Consultada por la soberanía del llamado triángulo terrestre Rivas cedió la palabra a Alan Wagner el agente peruano ante la Haya quien leyó textualmente parte del fallo La frontera entre ambos territorios del Perú y Chile comenzará desde un punto en la costa denominado Concordia Eso queda clarísimo La corte no se ha pronunciado sobre la frontera terrestre Más enfático fue otro miembro del equipo Para el Perú no existe ningún asunto pendiente de soberanía marítima ni territorial con Chile Llamados triángulo terrestre es territorio nacional conforme al tratado de 1929 La canciller destacó por otra parte que el fallo será implementado sin dilaciones y de buena fe aunque evitó dar un plazo Resulta curioso que las autoridades peruanas digan que no existen temas limítrofes pendientes con Chile cuando ambos países se arrogan la soberanía sobre este triángulo ubicado en la frontera más curioso más curioso aún es que ninguno de los dos quiera referirse a cómo van a resolver este nuevo diferento desde Lima Cristian Fuentes Rafael Cavada ahora noticias Bueno esta ambigüedad sobre el triángulo terrestre pretendido por Perú crea dudas sobre si el fallo del haya efectivamente cierra o no todas las diferencias limítrofes en Chile especialistas sostienen que hace falta un acuerdo por escrito con el vecino país Con este fallo el Perú ha cerrado para siempre el capítulo de la delimitación de sus fronteras Para siempre felices que al menos sonaron las palabras de Ollanta Humala en la cumbre CELAC testigos el presidente Piñera y Michel Bachelet pero 48 horas después surgieron otras voces en Perú una de ellas un viejo conocido Alan García exmandatario peruano y quien presentó la demanda marítima en contra de nuestro país Con el fallo el haya se pone fin definitivamente Yo creo que sí sí absolutamente Yo creo no infiera de allí que no me interese el tema del triangulito Declaraciones a la prensa chilena minutos antes había hecho un llamado a no pisar el palito afirmando que el triángulo terrestre le pertenece a Perú para algunos un gesto casi de provocación Yo le pregunto a los telespectadores ¿Cómo se sentirían si un vecino todos los días le trata de correr el cerco de su casa? Aunque diga que es poquito lo que le está corriendo Conocidas son las aspiraciones presidenciales de García por ello son muchos los que advierten la necesidad de dejar escrito y pactado el fin de la controversia limítrofe Un país no puede vivir con un vecino que cada 10 años le levanta un tema distinto de pretensión territorial La moneda el canciller evitó a la prensa y con ello hablar sobre este aparente nuevo problema territorial Se trata de estas 3 hectáreas una playa de unos 300 metros Incluso en Perú están inquietos por el impacto en la relación bilateral Vamos a tener que volver a discutir un tema que va a generar y abrir más tensiones No deberíamos porque en realidad el tema está zanjado Claro tema zanjado para ambos países pero con aún posturas opuestas Por segunda vez el canal científico de televisión National Geographic explora el mar tileno Se estrena en Santiago un documental con la más alta tecnología submarina que descubrió nuevas especies marinas Lo vemos Gracias a esta tecnología por primera vez podemos observar lo que conserva el fondo marino de las costas de la tercera región de nuestro país National Geographic por segunda vez se une a la ONG Oceana para explorar y descubrir nuevas especies También es la tecnología Usamos cámaras que no existen en ninguna parte del mundo y que National Geographic ha estado usando incluso hasta 11.000 metros de profundidad Las drop cámaras que usamos en Depentura pudieron bajar hasta 2.300 metros de profundidad la mayor profundidad que se ha alcanzado hasta ahora en aguas chilenas El tiburón El tiburón llamado cazón galludo y langostas pequeñas de Juan Fernández fueron parte de los descubrimientos de este ecosistema hasta ahora inexplorado Eso es lo que atrae a estos importantes realizadores internacionales y bien lo saben en el acuario de Santiago donde cada semana 800 personas se sorprenden con las especies nacionales Chile puede ser un verdadero laboratorio natural ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de sus especies son hoy día completamente desconocidas o desde el punto de vista taxonómica incluso ni siquiera nombradas Islas Desventuradas El Chile Más Salvaje es el nombre de este documental que trajo a nuestras costas al Deep Sea Este robot submarino que durante 3 semanas exploró las costas de las islas San Ambrosio y San Félix ubicadas a 850 kilómetros de Copiapó Acá hay una oportunidad única para ver imágenes que nadie ha visto de un rincón de Chile que está completamente remoto, alejado y en un excelente estado de conservación Chile y sus costas un lugar abierto a la ciencia y a las investigaciones un escenario natural que el mundo a través de estas imágenes puede por primera vez descubrir Hola amigos ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Otro día despejado tuvimos en gran parte del país eso sí hacia el sur con chubascos intermitentes La temperatura de este momento alcanza 24 grados con 38% de humedad relativa al ambiente Revisemos las extremas en nuestra capital La mínima se sintió a las 6 y media de la mañana con 14 grados en La Reina La máxima alcanzó 33 grados en La Florida a las 4.20 de esta tarde Ahora pasamos a revisar el informe del tiempo para todo el país Arica y Quique y Antofagasta con un viernes soleado Copiapó y La Serena de nublado a despejado La Serena con extremas de 16 y 23 grados Quintero y Zapallar solo con algunas nubes a ratos San Felipe y Renco despejados y cálidos Talca con cielos parciales con extremas de 13 y 30 grados Concepción con probables chubascos solo temprano luego variará a parcial Temuco y Valdivia de los chubascos pasará a parcial Puerto Montt con chubascos en la tarde y con extremas de 10 y 18 grados Coyhaique mayormente nublados Punta Arenas con chubascos intermitentes y viento de hasta 60 kilómetros por hora La Antártida con cielos parciales Isla de Pascua con chubascos y Juan Fernández nuboso Reicemos que pasará en Santiago los próximos tres días Este último día de enero esperamos un día soleado con extremas de 14 y 31 Sábado también despejado con una máxima de 29 y domingo muy similar pero baja un poco la temperatura a probables 28 grados Este aquí el informe del tiempo Muy buenas noches Fueron la sensación del momento impusieron nuevos ritmos se hicieron bailar a toda una generación a Je Bahía el grupo brasilero que se dio a conocer en nuestro canal en el programa juvenil Mecano ha regresado a Chile luego de 10 años de ausencia el escenario es Viva Dictato Conquistaron a grandes y chicos sonaban en todas las radios y fiestas y no había quien se resistiera a sus ritmos fueron una moda inundaron los programas juveniles de televisión y abundaron los dobles de estos cinco brasileros que llegaron a Chile en el año 2000 buscando nuevos horizontes Hacíamos muchos liceos muchos colegios mucha universidad y todo entonces llegábamos y vos y los niños bailaban en el recreo Es rico sentir esa sensación de saber que tu música o tu trabajo hacen que la gente crie un concepto distinto de vida Llegan a Chile directo al programa juvenil del momento bailes sensuales alegres trajes diminutos y cuerpos esculturales de estos amigos inseparables marcaron la pauta de las tardes en Mega Han pasado 10 años de ausencia luego que llegaran a dar 13 espectáculos diarios y eran los grandes invitados a los festivales nacionales pero en el 2003 se agotaron de la música es que eran todos jóvenes adolescentes que tras 3 años de éxitos decidieron realizar otros proyectos Bueno ahora les vamos a enseñar un poco de nuestra rutina que estamos preparando aquí para dichato ¿Qué más? Las calumas Ah no hay no hay que respetar a los más viejos son 10 años más por favor si quieren vamos hay que hacerlo Bruno Bruno Jefferson y Yosinei más maduros y con la misma simpatía de hace 10 años se preparan a toda máquina para este reencuentro oficial que los pone como un importante show en Viva de Chato 2014 Y dentro del concepto Sheba era como que la necesidad de hacer el cierre el ciclo de nuestra familia que si somos hermanos si somos una familia de verdad Las mujeres Franchini actualmente dueña de una academia de baile en Chile y siempre presente en los programas de TV se mantuvo vigente mientras Flaviana quien fue mamá por segunda vez hace 10 meses desapareció de la escena musical chilena Lo más rico de verdad es eso después de 10 años aunque nos habíamos separado dividido cada uno en su país siempre mantuvimos contacto siempre estuvimos nos reuniendo nos encontrábamos en Brasil nos encontrábamos en Perú y se mantuvo la amistad ensayos diarios pruebas de vestuario y por supuesto mucho gimnasio para poder rendir al máximo en las coreografías Estamos listos para mostrar un show increíble que va a ser de Chato un poquito de todo lo de Che Bahía un poquito de lo nuevo Un esperado reencuentro en este escenario que asegura una noche de nostalgia de una época de sana diversión al ritmo de bailes coreografías y sobre todo mucha pero mucha alegría Así que los esperamos el 8 de febrero ahí estaremos haciendo la fiesta con ustedes del grupo Ache Bahía Un besito A todos máquinas doctores de todo el mundo investigan una posible cura contra el cáncer a diario escuchamos sobre descubrimientos naturales milagrosamente el muérdago una planta parásito que se cultiva en Alemania está dando resultados en Chile hay pacientes que la probaron se sienten mejor hay una esperanza para ellos Carola Bezamat viajó a Europa para traernos los detalles de esta planta que ya para muchos es sagrada una milagrosa planta que está siendo utilizada para combatir el cáncer y tuvimos que viajar más de 12.000 kilómetros para encontrarla En Alemania conocimos el proceso para extraer las propiedades medicinales de esta planta que según estudios científicos permiten capsular los tumores llegamos a Stuttgart para luego dirigirnos a Rosenfeld en donde se encuentran los laboratorios de Elixor Solamente el viscum álbum europeo tiene sustancias esenciales que le dan la facultad de reducir la actividad tumoral y a la vez estimular el sistema inmunológico Esta planta semiparásito que se nutre de algunos árboles ayuda en el fortalecimiento del sistema inmunológico y de esta forma puede combatir e incluso en ciertos casos eliminar las células cancerígenas que atacan nuestro organismo Este es el muérdago que crece del abeto el que existe también en Chile para el tratamiento oncológico El efecto de Elixor es el mismo para todos los cánceres independiente del tipo de tumor esto lo explica su efecto específico sobre el sistema inmunológico y la activación de los poderes de curación Al estimular el sistema inmunológico con la terapia del muérdago se logra atacar a las células tumorales se activan además las células que defienden al organismo disminuyendo el riesgo de infecciones en pacientes con cáncer En estos laboratorios conversamos con oncólogos científicos y pacientes que han probado la efectividad del muérdago fuimos testigos de cómo se recolecta cómo se procesa y cómo llega a ser utilizado en pacientes oncológicos Es un ataque directo al tumor y a su fuente de alimentación impidiendo la vascularización del tumor Nos acompaña el doctor Schroeder oncólogo que hace más de 25 años estudia los efectos del muérdago europeo en tratamientos oncológicos y ha sido testigo de rápidas recuperaciones Y es que mientras las terapias convencionales como la quimioterapia o la radioterapia actúan sobre las células tumorales pero también debilitan el organismo la terapia del muérdago tiene un efecto benéfico sobre todo el organismo activando las capacidades de autosanación Se inyecta tres veces a la semana y en los pacientes en que no se detectan más células tumorales se hace una pausa de dos semanas después de un mes de tratamiento esto es para mantener un buen nivel de reacción en el paciente La acción de este medicamento es en forma de un potente inmunomodulador o estimulador del sistema inmune pero también tiene efecto directo sobre las células tumorales induciendo lo que se llama la muerte celular de esas células o la apoptosis En Chile ya hay pacientes que han probado el muérdago pues también se ha descubierto que ayudan el control del dolor y hace que el paciente enfrente las quimioterapias con un organismo fortalecido es decir evitando varios de los efectos secundarios ya conocidos En el 2009 Willy Pothbeck tenía 89 años hoy no lo parece pero tiene 94 le diagnosticaron un avanzado cáncer de estómago no podía operarlo debido a su edad fue en ese escenario cuando decidió probar la terapia con muérdago Tenía en el estómago cáncer el doctor Jürgen dijo vamos a hacer un experimento que tiene hasta ahora buenos resultados Hoy está completamente recuperado de su cáncer de estómago y asegura que vale la pena probar este tratamiento complementario que revirtió todos los pronósticos médicos que anunciaban para él un corto tiempo de vida Cumplí este hasta un medio año después dijo vamos a hacer un examen del estómago y resultó no encontraron más cáncer Se recomienda que las inyecciones del muérdago se haga lo más cercano al tumor sobre todo en cáncer a la piel pero si se trata de un tumor en la próstata se realiza en la parte abdominal Son inyecciones subcutáneas en el brazo puede colocarse en la como se llama en la guatita o atrás en las nalgas Los efectos que ha tenido ¿Qué le pasaba a él cuando le ponía el muérdago? ¿Cómo se sentía a él? Al principio no había ninguna reacción sino que después sí después reaccionó y empezó a dormir mucho mejor tenía mejor apetito Oiga ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a usted Sonia cuando le dicen no hay cáncer? Uy ¿Ve que lloramos los dos? Miriam lleva más de 30 quimioterapias pero gracias al muérdago su organismo está fortalecido Llevo 36 quimios ¿Qué ha hecho el muérdago conmigo? Me tiene aquí me tiene bien me tiene caminando con los efectos secundarios controlados de la quimioterapia puedo caminar bien mis huesitos están súper bien la enfermedad pulmonar está controlada no hay nódulos pulmonares si te fijas cuando hay metástasis en la cadera queda muy inestable corre el riesgo de fracturarte yo empecé con bastón y ahora puedo tener una vida totalmente independiente está sólida la cadera no hay complicación al respecto la recolección de esta planta que ayuda a combatir el cáncer se realiza de una forma especial una en cada estación del año el producto es picado y congelado para luego ser procesado con altos estándares de calidad la ampolla final es una mezcla de las variedades obtenidas en cada estación pues la extracción de cada época guardaría diferentes propiedades medicinales el muérdago como tratamiento complementario se ha transformado en una luz de esperanza para los pacientes oncológicos quienes se enfrentan fortalecidos a esta temida enfermedad y en algunos casos logran incluso detenerla una tremenda esperanza la regata BTR Chiloé 2014 ya se aproxima a su gran final la armada de Chile no solo vela por la seguridad de la prueba también participa activamente de la misma pues están las 24 horas del día al servicio de esta regata distintas funciones y preocupaciones que tienen como objetivo principal mantener la seguridad de todos los que están en la competencia casi 400 personas divididas entre los buques puertos e incluso competidores forman la dotación de la armada de Chile en esta décimo tercera versión de la regata BTR Chiloé esta zona además es una zona maravillosa para navegar es una zona que reúne todos los ingredientes que quisiera cualquier marino tener para poderse enfoquear el rol un poco es de apoyar el que esta regata se materialice en buena forma y junto con eso también participar nueve son los yates que compiten por la armada siete representando la escuela naval y dos a la de grumetes el caleuche es uno de ellos con jóvenes promesas y liderado por uno de los deportistas clasificados a los Ode Sur 2014 Cristian Germán dejan el nombre de su institución bien puesto sobre el agua venimos representando a la armada a la escuela naval entonces todo lo que hagamos va va directamente relacionado con la armada la marina hace posible parte importante de esta competencia que ya comienza a regresar a su origen este quinto día de carrera fue liderado por el Soto 40 Itaú pero Pisco Sauer sigue ganando la carrera con 28 puntos solo dos días de regata y este deporte comenzará a bajar sus velas que buen nombre para la embarcación Pisco Sauer nos despedimos hasta aquí dejamos esta edición de Habrá Noticias miren cuánto queda no queda nada pues son solo dos días para el festival Viva Dichato todas las novedades se las vamos a estar anticipando aquí en nuestro informativo ya viene Más Vale Tarde no se lo pierdan buenas noches Más Vale Tarde Más Vale Tarde